propicios días amigos de vandal como estáis soy saul gonzález y hoy os traigo un vídeo llamado como habéis visto en el título 20 cosas que nos han gustado tras probar de as of us 2 ya sabéis que la semana pasada mi compañero diego gonzález fue a un viaje a eeuu para disfrutar de dos horas del juego trajimos un gameplay comentado que también habéis podido ver en el canal y hoy os traemos 20 cosas que nos han gustado tras probar esta demo de la segunda parte del juego de nautido no me lío más y comenzamos una por una a repasar estas 20 cosas que nos han gustado de este juego la primera de ellas es la sensación al escapar o más bien la sensación de tener que escapar si durante la demostración jugable del e3 2018 nautido que sacaba pecho por sus nuevas mecánicas en la demo que nosotros jugamos lo que conseguía era demostrar cómo de bien estaban integradas esas mecánicas de escapar de huir de apartar un enemigo con una botella para que no interfiera en nuestro paso de meternos por rendijas hasta escondernos entre la hierba mientras vamos retando todos son recursos que se sentían como algo natural durante la partida y que el juego nos invitaba a hacer de hecho como os dijimos en el gameplay comentado el propio nail drugman nos dijo que si había muchos enemigos huir era la solución más válida si echáis la vista atrás en febrero del 2018 el propio drugman compartió una foto con un perro en el set de captura de movimientos haciéndonos temer lo peor si nos hacían encariñarnos con un fiel amigo del que luego deberíamos expedirnos de forma cruel de esto ya sabéis que de las of us precisamente es experto quizás el resultado que nos ofrecen en este de las of us 2 es incluso más crudo nosotros vamos a ser los encargados de matar a montones de perros al menos si queremos porque no va a ser algo obligatorio la inclusión de perros además complica las cosas a él y a nosotros como jugadores ya que pueden seguir nuestro olor y delatar nuestra posición y siempre acompañan a un humano habrá que estar atentos al modo escucha al juego para ver nuestro propio rastro aunque como este poder de escucha desaparezca en los niveles de dificultad más altos del juego vamos a estar en verdaderos apuros con estos perritos otro punto que nos ha gustado bastante son los nuevos puzzles al movernos por los escenarios estos puzzles típicos de los juegos de naughty dog o de las of us como mover una caja o similares para llegar a un lugar inalcanzable son ahora más interesantes con nuevas mecánicas como por ejemplo la de salto ya sabéis que a partir de ahora él y puede saltar en cualquier momento pulsando el botón x o cruz como nos ha dicho sony que llamemos al botón de la cruz de la consola playstation además en este sentido también nos encontramos otras novedades como la posibilidad de romper cerrojos o cristales para alcanzar salas con puertas cerradas los puzzles de escenario como los llamamos van a ser mucho más interesantes en este nuevo de las sofás vamos ahora con el renovado sistema de habilidades ya sabéis que el día aprende a hacer cosas nuevas además de volverse más eficiente en algunas de sus capacidades gracias a esto el juego se vuelve una experiencia más personalizable hay revistas que funcionan como las cajas de herramientas del original desbloqueando nuevas opciones en este caso de habilidades en lugar de armas hay cuatro ramas de estas habilidades precisión supervivencia fabricación y sigilo si gastamos las cápsulas que encontramos por el escenario podemos por ejemplo aguantar la respiración al disparar o crear bombas que expulsen humo mejorando las habilidades según nuestro estilo de juego a lo que más nos convenga si echamos la vista atrás a la demo que se nos mostró en 2018 podéis recordar una rana saltando junto a los pies de él y debido a este destalle mientras estábamos jugando en esta nueva demo que pudimos probar en el evento al que acudimos estuvimos muy pendientes y con los ojos bien abiertos para ver si encontramos algo parecido por ejemplo nos encontramos con que una ardillita pasó a nuestro lado para después trepar un árbol que nos sacó una sonrisa porque dentro de un mundo de infectados y muerte hay hueco para la bella naturaleza y para el amor por los detalles que conforman un entorno muy vivo como muchos sabéis el y es una superviviente muy capaz aunque ya no se demostró en la primera entrega del juego la única vida que ha conocido es la de luchar para no morir y yo él le enseñó en ese de las of us unas cuantas cosas el y no es tan fuerte como su mentor pero si es más ágil e igual de contundente al matar lo hace con una agresividad que impacta movida por las ganas de venganza el uso de la violencia que hace nautido tiene todo el sentido no se le gusta en ella la hace seca y desagradable va de la mano de la ambientación del juego y de la historia que cuenta y eso nos ha encantado unido a esta agilidad de él y tenemos una de las novedades jugables que dan una vuelta de tuerca a esta nueva entrega de las of us que es la esquiva que nos permite tener un mejor control en combate cuerpo a cuerpo que nos dan más posibilidades a la hora de evidentemente esquivar un golpe poder asestar otro etcétera uno de los puntos fuertes habituales de naughty dog en sus obras es la construcción de los personajes y dina la nueva compañera de él y algo más que una amiga no va a ser menos ya que parte de la trama que se nos ha mostrado está centrada en ella las conversaciones entre ambas todavía resonan en nuestra cabeza en una escala del 1 al 10 cómo valorarías nuestro beso de anoche le pregunta nos vamos a contar la respuesta pero sí que la química entre ambas nos ha encantado llegas a un edificio enciendes el generador y te dispones a aprovechar todas esas herramientas que ha recogido por el camino en la mesa de trabajo no te esperas ese nivel de detalle en el arma que cada mejora que acopla sea una pieza añadida al rifle pistola o escopeta o que al hacerlo él y levante del arma de turno la limpia o pula algún detalle con un cuchillo antonio neumann nos contaba que cada mejora del arma es algo grande que tiene un efecto mucho más importante en el juego y es otro de los pequeños detalles que hemos visto en the last of us 2 que nos ha encantado la banda sonora de the last of us part 2 tenía que tener un hueco en estos top 20 puntos que en el más nos han gustado de la demo durante la misma se escucha de manera ténue a medida que jugamos y no se fuerza en ningún momento la música hasta que esa melodía esas notas de guitarra van entrando en nosotros justo en el momento en el que la escena alcanza su punto álgito una vez más tenemos a gustavo santaolaya el argentino que vuelve a ponerse a la batuta de una banda sonora que transmite tanto o más que cualquier otro partido del juego la fusión entre ambos y cómo encajan tanto el gameplay como la banda sonora es lo que les da un resultado brillante otro punto a tener en cuenta son los infectados y en esta ocasión no ha tardado mucho en ofrecer novedades sobre los infectados que vamos a ver en esta segunda entrega por suerte o por desgracia entre comillas ya hemos podido conocer a la nueva criatura que se va a colar en nuestras peores pesadillas el sampler a la que vamos a coger manía cuando nos destroce una y otra vez en esta nueva entrega de las sofás este infectado puede expulsar nubes tóxicas que nos envenenan e impiden movernos por el área de efecto además es bastante resistente y va a suponer todo un reto para los jugadores siguiendo con el tema infectados el acechador era uno de los que quedaba en tierra de nadie en el juego original en esta nueva entrega se ha potenciado su combate cuerpo a cuerpo y tiene una curiosa manera agitar los brazos que impide atacarle directamente con el cuchillo sin arriesgarnos por suerte la mecánica de esquiva de ellie de la que os hablamos anteriormente no será muy útil contra este acechador por cierto para los amantes del humor y los que aún recordéis el libro de chistes que tenía ellie en la primera entrega tenemos que contaros que hay bromas y pequeños guiños que nos hicieron desbozar una sonrisa y que van a seguir ahí presentes en el juego ellie no va a olvidar de la noche a la mañana y por muy mal que esté la cosa como hacernos reír otro detalle bastante apreciable e importante del juego son las animaciones de ellie ver moverse a la protagonista esta nueva aventura es una delicia poder controlar cómo se agacha sigilosamente hacia un enemigo para agarrarle luego a cuchillar su garganta se siente extremadamente realista cada músculo toma la forma apropiada ya sea para detalles como manipular un arma antes de disparar o saltando una barrera para coger una botella todas las animaciones que hemos visto de las of us part two son una pasada también queremos deciros que pese a que la primera parte de la demo que jugamos para nosotros tenía demasiada nieve y los escenarios eran demasiado blancos esta nieve también nos dejó ver algunos detalles alucinantes por ejemplo vimos como el suelo quedaba manchado a nuestro paso por nuestras huellas o las del caballo además también pudimos ver gestos de ellie ante la nieve al ponerse la capucha al empezar la verdadera tormenta y otras animaciones bastante interesantes podíamos por ejemplo golpear accidentalmente un árbol del camino y ver cómo las ramas se movían en consonancia y la nieve caía constantemente han trabajado incluso las animaciones para la cola del cabello en función del frío algo que dejan evidencia de nuevo el mimo y el cuidado que está teniendo naughty dog con esta nueva entrega de the last of us otro detalle muy interesante esta demo de las of us 2 es tome el hermano de joel que tiene mucho protagonismo en esta segunda entrega o por lo menos hasta donde nosotros sabemos tiene bastante protagonismo nosotros tenemos muchas ganas de saber más de tome y de lo que ocurrió entre los dos hermanos tras el brote de cordyceps y su paso por los luciérnagas parece que en esta segunda parte esta historia va a estar más clara para todos nosotros y va a responder a muchas de nuestras dudas volviendo una vez más al 2018 en ese año ya supimos que los enemigos humanos iban a tener nombres propios y que entre sus compañeros lamentarían sus muertes a manos de ellie ahora hemos podido comprobar cómo son más creíbles cómo llegan a jurar venganza en contra de nuestra protagonista y cómo se comunican con sus compañeros para intentar encontrarnos se enfadan también cuando matamos a sus perros todo para ver a los enemigos más humanos posibles consiguiendo que el combate sea mucho más dinámico también gracias a estas reacciones además en esta ocasión también tendremos mujeres a las que enfrentarnos un añadido que aporta verosimilitud algo que faltaba en un primer juego que en otros aspectos presume de diversidad si había enfrentados mujeres pero no luciérnagas o cazadores femeninos naughty dog ha tomado nota hace cada disparo cuente le decía joel a ellie en la primera entrega esta secular repite la fórmula del primero combinando momentos contemplativos con el estrés más absoluto pasaremos en un abrir y cerrar de ojos de contemplar un paisaje a enfrentarnos a un corredor la mezcla de tranquilidad con la tensión posterior al desencadenarse los acontecimientos forman un cóctel más completo en el que ambas vertientes se retroalimentan aprecias más la belleza de la naturaleza cuando quizás sea lo último que veas el disparo de ese enemigo parece más intenso cuando hace un momento estaba formando con tu compañero en la demo pudimos vivir en primera persona ambas ópticas en dos sesiones diferentes con el juego jugando muy bien con el equilibrio entre paz y angustia para finalizar ha habido muchas teorías la mayor de ellas inversímiles sobre la muerte de joel independientemente del estado de la relación con ellie verle de vuelta en una secuencia de la demo nos provocó un salto de la silla hemos pasado mucho tiempo sin ver a nuestro viejo amigo y ya él mismo nos ha advertido que no va a dejar que ellie emprenda sola esta nueva aventura que parece que va a tener mucho de venganza esto es todo amigos de vandal esperamos que os hayan gustado estos 20 puntos que nos han gustado valga la redundancia de la demo de las sofás de esta segunda parte del juego y si queréis podéis dejarnos los comentarios que queráis dale a like y suscribíos a nuestro canal además de activar la campanita para notificaros cuando subamos nuevo material tanto de este de las sofás part 2 como de otros videojuegos que están al caer muchas gracias por vernos un saludo y a jugar sin parar amigos chao chao chao